Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Bien no? ¿Robando el coche? No, 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 estaba pillando lo prestado, estaba ya abandonado Ah, vale ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Gordo de qué? Vente, 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 sigue ¡Míralo, míralo, míralo, míralo la chapa, la chapa! ¡La chapa, la chapa, la matrícula! ¿Pero no nos estuvimos quejando ayer de que no se podían matrículas personalizadas? ¡Saca el tuyo, saca el tuyo, corre, saca el tuyo! O sea, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que calvo? ¿Tú no crees que esto está descompensado? ¿Por qué tú tienes héroe y yo calvo? Pero la verdad es que me gusta, dame un abrazo La verdad es que me gusta, me la voy a dejar O sea, es que la verdad es que me encanta Probablemente es lo que hubiera elegido poner Estaba intentando hacerme el duro, pero es que me encanta Lo sabía, lo sabía Te lo agradezco, muchas gracias, muchas gracias Tú sabes lo que es llegar a un código 3 Con el coche de héroe, ¿no? No, no, es de puta madre Y con calvo también, o sea Me encanta, ojalá me detenga un coche Que de matrícula tenga calvo O sea, me fliparía, de verdad Mira el follón que hay ahí, cómo no Vamos a ver, vete, vete, vete a parque central este He hecho un vistacito por aquí Mira, 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 mira Tira, tira A ver, espera Ahí hay un herido ¿Qué coño hacen? ¿Caballeros? ¿Caballeros? Lechuga, plato A ver, realmente el agua de credos Mira Uy, hay un robo Venga, a rezar Buenas tardes Buenas tardes Vamos a ver ¿Nos ha llegado aquí una alerta de un robo? Sí, 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 sí Un coche vino y me robó Sí, nos acaban de Todo está en las cámaras Joder, ¿qué ha pasado? ¿Se han robado? Bueno, a mí no me han robado nada Pero sí Me robaron una puta cerveza ¿Y la camiseta también te la han robado? Sí, sí, sí También la robaron ¿Y nos puede dar un poco una descripción De cómo eran los sujetos? Iban con una camisa así Como blanca y de flores Sí Y el otro Con una camisa amarilla Con un gorrito Y negra Investigaremos el robo Perfecto Que tengan un buen día A ver Coño, la madre Pero Esos son gafos Porque yo el coche lo veo Sí, sí No, no, no He visto el golpe Pero ¡Eh, que hay dentro! Cuidado, cuidado Pero digo yo Que habrá que salvarlo, ¿no? Pero va con máscaras y con pistola, ¿no? Que no me jodas Vamos, vamos Vamos a correrlo Acabas de reventar a uno Que iba a robar Claro Ahí está el compañero, creo ¿Qué hacéis? Eh, quieto, quieto, quieto Quieto Que ya no saben manejar, ¿o qué? Quieto, quieto ¿Dónde vas enmascarao, tú? ¿Es tu colega al de la tienda? Ni puta idea ¿Otro éxito más? ¿Cómo que otro éxito? ¡Otro éxito más! ¿Cómo que otro éxito? Escúchame, cuidado Cuidado, que ya no saben manejar Ahí hay un tío con un reheno No, son dos, son dos ¿Me ocupo de ellos? Ocúpate de ellos Yo me ocupo de este Vale, vale, vale A ver, caballero Se va a liar, Fred Creo que hay ahí Perfecto Así que le pido, por favor Que vaya a la tienda Y se quite la pistolera Si es tan amable 10, 4, 8 Un momento que le devuelvo sus cosas Perfecto Venga, que tenga un buen día ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, uy! ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Si acordáis de lo que pasa aquí Acordaos del tema mostrador De la mierda esa Vale, me copia, Braum En la tienda de ropa Tengo dos sujetos Vale, en la tienda de ropa Tengo dos sujetos hablando por radio Seguramente son cómplices De los de dentro Es imposible ser cómplices Si hay dos ¡Eh, en esa esquina, en esa esquina! ¡En la esquina, en la esquina! Que sí, que sí Que no hablan por radio Es imposible Que están aquí dentro, compi Entonces, ¿qué coño hacen ahí Hablando por radio? Eh, hay dos que han parado ahí, eh ¿Los he hecho o qué? Échalos con cuidado, échalos con cuidado, eh A ver, por favor Es zona de código 3 Lárguense, por favor Váyanse, por favor Sí, sí, sí Váyanse, caballero Vale, hop Buen trabajo La verdad es que somos 3 contra 2 Al final, es complicado, eh Y ellos tienen la ventaja Yo me llamo Manuel Hernández de la Sierra Qué bonito nombre Ese Como se nota que tus padres no te querían, eh Pues es lo que hay Es que cada uno La familia es la que le toca Si a usted le parece divertido Esas vainas, háganlo Ya veo que son ustedes Agentes de la ley respetables Se meten con los negros Con las familias de la gente y todo Así me gusta Sí, uno mostrador, ¿de acuerdo? Uno mostrador O sea, uno en la sala de la nación Que no estoy acá Que ya me moví así como mil horas Pues nada Entramos, ok, chicos Adelante Yo entraría Y que sea lo que Dios quiera Darla y Darla y Vale, voy yo primero Miro, buen entrador ¡Venga la caustión! ¿De dónde te he disparado? No sé, no sé De fondo, ¿no? Ha sido el fondo ¿Y usted cómo se llama? Héroe Héroe Usted es héroe Vale, vale Está en la tienda de atrás Es el héroe de la ciudad Usted Pues lo sacáis, eh Está en la tienda de atrás Vale, vale Uno en la tienda de atrás Hablando que es que me aburro acá Cogiendo la moneda esta Que la señora no me la quiere dar No sé si quién es Vale, entramos, vale Es que no lo veo ahora Yo no lo veo ahora Me sigue Fred y me sigue Dan, ¿vale? De acuerdo Distancia de seguridad Y después del patrón rojo a la derecha 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Eh, no lo veo Vale, uno ha batido, uno ha batido ¿Y el otro está al fondo? No lo veo, es el fondo, eh Cuidado, es que si está al fondo no lo veo ¿Han abatido a Brown? Sí Pero el otro está abatido ¡Entramos, eh! ¡Entramos, va! Vale ¡Venga, va! Dale Está al fondo, ¿no? Al fondo a la derecha, ¿no? Correcto En la derecha ¡Una, dos, sí, vamos! Dale Con calma Es vuestra reba ¡A chuparla! ¡De cubatazo! ¡De cubatazo! ¡No necesito balas! ¡No necesito balas! ¡A chuparla! Buenísima ¡A pollo! Buenísima Tenéis un coche blanco en la entrada, eh ¡Vamos! ¿Y ese coche blanco en la entrada? No sé, pero dile que se vaya, dile que se vaya No veo a nadie, eh En coche blanco, aparcao en la entrada No veo a nadie, eh No veo a nadie en el coche, eh No hay nadie dentro del coche Vale, eh Yo voy a bajar de aquí, ¿ok? De nada Ok, eh Otro éxito para Freyden Solicitaron 10.38 Y muy bien hecho, buen trabajo Venga, igualmente, gracias Ok, me copian Eh, 10.4 Uno de ellos es Néstor Oubiña Néstor Oubiña, ok El tirador es C.Tangra Puchito Ok 10.4 A ver si Si veo el Hacer foto al DNI siempre, por si acaso Sí, sí, ya he hecho Oye, ¿qué te parece si a partir de ahora Cada persona que matemos Nos hacemos un selfie con el cadáver? Esperate, pues esperate Y la recopilamos Vale, vale, espérate aquí, eh Espérate A ver, caballero, quieto Quieto ¿Qué vainas hace usted? ¿Por qué? ¿Por qué vainas estoy acá y usted me está esposando? Ven conmigo, Santa Claus ¿Home? ¿Qué es este? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué pasa, equipo? ¿Por qué me llevo usted? ¿Qué me llevo usted? ¿Qué es usted de cantar? Yo te deseo felicidades Yo te deseo, Santa Claus ¿Qué te deseo? Feliz Navidad Espérate, rápido Rápido, rápido El selfie antes de que se levante ¿Cómo debe tocar los huevos eso? A ver, perdone Vamos a hacernos un selfie No sé si le importa Es como prueba Ah, ¿tenemos que salir todos o cómo? No, con que se aparte un momentito Ya estaría Ah, sí Vale Yo pruebo así Perfecto No hay ninguno más, ¿no? A ver Dale, Fred, dale Fred, en plan ¿O quiere salir así, serio? Yo es que soy serio ¿Pero lo haces tú? Sí, pero ¿Cómo es médico MS? ¿Puede apartarse un segundito? Eh, sí, claro Gracias ¿Ya está? Ya está Venga, muy bien Léele los derechos, Dan Así ni falta, eh, no se preocupe Tiene usted derecho a guardar silencio A no prestar declaración Si no desea hacerlo Y a no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen Tiene usted derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario Tiene usted derecho a no declarar contra sí mismo Y a no declararse culpable Tiene usted derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen Tiene usted derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese en flagrante delito Tiene usted derecho a comida y bebidas si fuese necesario Y tiene usted derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario de policía ¿Los han entendido? La verdad es que... Sí, pero... Uff, sí, sí Sí, sí Alto y claro, alto y claro, señor Alto y claro Perfecto Ahora aquí mi compañero les va a contar por qué están detenidos O si tienen alguna pregunta que hacer Bueno, pues ustedes básicamente han atracado, intentado atracar ese establecimiento Ni más ni menos Y ha habido un tiroteo y ustedes han sido, pues, tiroteados Eso es imposible Salta, salta, que tienes un chicle, Leonidas O no sé si es el de Leonidas No, no, no Vale, pues salta, por favor Me llamo Yu Perdón, eh, es que tenía el mismo pelo Ya, 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 me lo hice mucho Vale, baje del patrulla, caballero Confisca el dinero sucio La pistola Y el teléfono Me aprietan como demasiado las esposas estas Eh, hijoputa Voy a proceder a cachar El teléfono Confisca el dinero negro La pistola El móvil Y el teléfono Ahora lo voy a ir a esposa A ver, lleva usted aquí una pistola Y Y eso Se la voy a confiscar Eh, coge el teléfono también ¿Hola? Son órdenes de arriba ¿Por qué me ha quitado usted el teléfono? ¿Qué hubo? Son órdenes de arriba, caballero Son órdenes de arriba Me encanta quitar teléfonos Soy adicto, tío Es que no pudo parar, eh A ver, caballero Deme su DNI, por favor Oscar Miller, de acuerdo ¿Cuánto le pusieron? 7500 ¿Me escuchas, Fred? ¿Cuánto? Sí No me coge la... ¿Cuánto? Tiene dos apellidos Tiene dos apellidos Ese pavo ¿A quién le pide el móvil? No sé si me entiendes Cuando salgas Vas al mostrador Y pides el móvil Allí lo tendrán A la dos por culo Que son muy pesados, tío Me encanta cerrarle las puertas Ahora, tío Mi vida Hijo de... Robo, robo, robo Robo, robo, robo Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Una cosita ¿Me escuchas? Te escucho, pero un poco mal Me escucha ¿Me oyes? ¡Señol! Nada, nada Escúchame, me oyes Cabeza huevo Hola, buenas ¿Me escuchas? ¿Tú me oyes ahora? De puta madre Vale, una cosita Ahora mismo No hay policías disponibles Hazlo de aquí un ratito Y volvemos No tenemos problema Le pelamos Pues yo de ti me esperaría Unos 20 minutitos o así Y le vuelves a dar, ¿vale? 9, 8 Tiro, tiro, tiro Cuidado el tirador Cuidado el tirador 4, 4, 3, 2, 1 Rota el tirador Una pregunta con mis compañeros Si tienen un rehenes ¿Cómo actuamos? Esperamos Vale, ¿sabe dónde está el tirado? Si te lo he dicho antes ¿Dónde? Aquí, al lado de la licorería Encima Ah, vale, vale Una pregunta Si tienen rehenes ¿Qué tenemos que esperar o qué? Tengo gases yo, ¿eh? Sí, sí, pues lo puedes utilizar Ya, pero dijeron que si tirábamos gases Les pegaban un tiro Sí, ya hemos roto Ya, da igual, ya hemos roto Vale, yo tiro Tiro gas Que alguien me cubra F por ese rehen, ¿eh? ¿Alguien puede tirar la puerta Para ellos? Hacia ellos Yo, 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 yo A ver, avisa Pero el tirador, ¿qué? Avisa, avisa Estoy en ahí, yo, buscando A ver, vale Una, dos Yo no veo nada Ahí está, abierta para ellos, ¿eh? Quita, quita, Leonidas Quita, Leonidas Está abierta, ¿eh? Para ellos Pero qué mierda es esa Ah, o sea, es que está rehenes Eh, levántate y salgas corriendo Corre No, para hacer eso Jones, Leonidas Se lo han cargado Se lo han cargado, creo yo, ¿eh? He escuchado un disparo Ah, toma, por culo, Ren Sí, disparos, disparos No, no, ha salido, ha salido ¡Sale un rehen, ha salido un rehen! Pero que salga de ahí Disparan desde dentro, al parecer No veo el tirador, tío Yo tampoco Yo tampoco veo ningún tirador Luego sale de golpe, acuérdate No se habrá ido, ¿no? En plan, igual se ha bajado A ver si a lo mejor ahora tiene algún problema de nube, ¿sabes? Porque no me extrañaría No me extrañaría Por eso Ya vale, ya vale, silencio Si alguien quiera entrar conmigo ¿Me escuchan? Sí, sí Mira, para hablar En toda la puerta ¿Qué pasa, qué pasa? No entréis, no entréis A ver, hay un tirador arriba, ¿vale? ¿Lo ves? Sí, sí, sí Va de negro con una capucha Sí, sí, vale Es el mismo Lo había visto En negro con una máscara de calavera Encima de la tienda, tal cual Encima de la tienda es ¿Va a tirlo? Bueno, justo Tiene visión Ahora no, porque se ha agachado ¿Veis que pone laundering? El cartel es que pone spray while weight Ahí arriba Pues justo ahí arriba Detrás de esa cajita Detrás de esa cajita Ahí Justo ahí en esa cajita que se ve Ok, ok Se agacha y se levanta de vez en cuando Vale, vale, vale Vale, voy a tirar un humo para atrás Así puede salir el rehen 3-4, yo estoy mirando arriba Hebrado en el trau ¿Un fuego de la apertura? ¿Dónde? ¿Qué mierda de humo es eso? Has tirado fuera ese humo, eh Ya, ya Es que es complicado, ¿no? Va, máximo 5 Bueno, es 10, hijo, perdón No, la puerta está cerrada, justo Ábreme la puerta No, rebota Abierta Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Lo he visto, lo he visto Sí, se escondeó, se escondeó Se esconde Vale, pasa de tirar más gases Porque es una puta mierda Sí, sí, me estás jodiendo, eh Sí, sí Vale, mira, voy a acercarme un poco Y voy a disparar Hacia la puerta Yo fui de cobertura con el tirador A ver si he asomado Como me dais, me voy a poner muy nervioso Estoy disparando Vale, vale ¡Uah! Tiraco, tiraco el que le he dado Tiraco Tiraquísimo Los de dentro, batidos, eh, gente Vale, le he dado cuatro tiros Por aquí, por ese contenedor Vamos, vamos Está muy tocado, aprovechar Eh, perdone, perdone Venga, subiendo, darle caña Se está echando vendas Aprovecharme Vale, mira, mira, lo veo, eh Espérate, espérate Que está mirándose aquí Es imposible que lo veas, compañero Si estás mirando la pared Bueno Vale, voy a saltar Venga, venga, juego Tres Dos Let's go ¡Vámonos! Dale, dale, dale No llego, no llego Hostia Vale, vale, estoy arriba Estoy arriba Vale También Lo tengo aquí Vamos, vamos los dos, vamos los dos Vale, vale, vale Vamos Le he dado Abatidísimo seguro, tú Sí, sí, abatido, abatido Abatido Buena Jo Buena Vale, hop Hostia, cuidado, eh Que lo procesen ellos o qué Sí Eh, vale Podéis sacar a... O sea, podéis coger el tirador de ahí Lo tengo yo Me imagino que podré pasar por aquí Lo puedes bajar Digo yo O si no, tiraré A ver... Venga, venga Lo cogeis Lo cojo, lo cojo ¿Los procesan ustedes, compañeros? Es cuatro, me da igual Perfecto, gracias Pero qué cojones A ver, bajen de ahí inmediatamente Joder, pero gente Bajen de ahí inmediatamente Alegría Macarena ¿Qué coño es esto? Alegría Macarena Esto es un corrillo Alegría Macarena Pero ustedes ven... ¿Ustedes ven normal esto? En medio de la carretera Tranquilos, tranquilos Esto es la Macarena A ver, ¿de quién es la furgoneta esta de mierda? Esto estaba aquí aparcado Cago en la madre que os parió Pueden retirar Cago en la madre que os parió Tranquilos, tranquilos A ver, a ver, a ver A ver, señora gente, le explico A ver, podéis retirar los vehículos Que hay aquí en medio No son nuestros Estaban aquí aparcados ¿Podéis retirarlos? Que no son nuestros Que la tira de nuevo fichado Cago en la puta A ver, solicito un 10-37-10-20 Son varios vehículos Porque aquí hay unos cerdos Que estaban montando una fiesta Así que por favor Retiren todos los vehículos Gracias ¿Qué vainas es esto? Primeras hacen ustedes aquí Madre, madre, madre Madre Vaya hostia Madre, madre, madre Vaya hostia A ver, por favor Salgan de la carretera Salgan de la carretera, coño Ah, toma por culo el catalán Señorita ¿Dónde podemos estar, eh? Perdón, perdón Bueno, coño Samanta Samanta se han llevado Salga de la carretera ¿Alguno más se quiere venir conmigo Para comisaría o qué pasa? No, no, no Ya he hecho bastante Venga Salgan de la carretera, por favor Por fuera El móvil Bueno, bueno Me cago en la madre que os parió Largo de aquí ¡Ey! ¡Brutalidad! Sal de aquí ¡Ey! ¡Alta asista! ¡Sal de aquí! ¿Dónde? Por favor Sácame de aquí Te voy a subir pa' TikTok ¡Catalán, catalán! ¡Socción de a pao! ¡Socción de a pao! Camine, por favor Camine Voy a ir a partir, catalán ¡Catalán, catalán! ¡Te queremos! ¡Sácame de aquí! Eso te pasa por gilipollas Catalán Tienes que espabilar Cállate, Carmen ¡Cállate, coño! ¡Cállate, es un trabajo! ¡Y hacer algo! Eh, ¿me copian? Le copio Vamos a ver Se está liando mucho En garaje central Insultos Eh... Eso es así, eso es así Eso es lo que pasa, Fred No es buena idea Hacer plaza ahí Teníamos pensado Ir con porras Y disuadir a toda la gente Que esté en la plaza Pero si vamos todos juntos Estaban bailando Encima de vehículos Pelearse con los de plazas Entre... Bueno, es que hay muchos Es que... Que no son cuatro Son muchos Equipo de intervención, dicen A ver, sí Es que sí Si les vamos dejando Que hagan lo que quieran Ahora van todos Queriendo la comisaría Mira, mira Todos a comisaría Vale, vale, vale Tira, tira Que vayan Que vayan Que vayan Tira, tira, Dan A ver Todos Fuera De comisaría Fuera No, no, no Manifestación 10 segundos Brutalidad 10 segundos ¿Os sales? Manifestación Que sí, denuncia luego Fuera Ahora Joder Andad anormales En mi puta comisaría A ver, Bruno Mars Te me vas de aquí ¿Por qué te sientas en el banco, tío? Pero me cago el... ¿Por qué te sientes aquí? Venga, a tomar por culo Enchufo otra, eh Enchufo otra Quieto, Bruno No te muevas, eh No te muevas, Bruno Solo tienes una oportunidad De salir de aquí ¿Nos escuchas? No, no Ni oportunidad Ni pollas Ojo, ojo, ojo La calle aquella Se lía, se lía Vente, vente Que se está liando La calle aquella Vale, policía Dale a los perros flauta Camina Largo de aquí Camine Camine Pelo de mierda Pelo araña Pállase Corra Vale, compañeros Parece que tenemos controlado Un poco la situación Están en la tienda De ropa Todos Te voy a soltar ¿De acuerdo? Si vuelves a liarla Te juro que te empapelo Interrogó Permiso para acudir Al aviso de droga Con Mery A ver Que diga Tobárez Que está armando Venga Tobárez A tu trabajo una puta vez Y deja estar ahí callado Venga, vete Venga, márchese de la zona Por favor Tobárez Me ha copiado Paguila, Tobárez Permiso para acudir Al aviso de droga Lo dejaremos de repartir Ya repartirlo ustedes Váyase de la zona A mí me dejaron cojo Quiere protestar Quiere protestar Vaya con aquellos de allá Hablamos un partido Y es denuncio Pero si ahí Quiere protestar Este día parece más Cataluña Pero si allí no se nos ve Por favor Vayan allá o repartiré La ley mordaza esa Ya, patéticos Y les pagamos el puto sueldo Tan complicado era limpiar La puta comisaría El traje que tenía antes Es que se ha empezado a liar Muy fuerte Empezaron cuatro Luego cinco Luego diez Veinte Increíble esto Por cierto Me debes una cresta Eso, eso ¿De qué está hablando? ¿Cómo? Un carra que he conocido ¿No te acuerdas? Pues no lo sé Yo no llevo cresta Coño, ¿no te acuerdas del gilipo Es este que llevaba a cresta? Pues no, no No me acuerdo ¿De quién habla? Pues que eres un puto culo Aquí en la puta comisaría Lo buscaremos Espera, mi coche está allí Se lo traigo Sí, tráelo Bueno, a ver si sale algo más, ¿no? Sí, sí A ver si sale algún código 3 más Hoy que hemos ido a 2 o a 3 código 3 Yo qué sé Pero todo lo que hemos ido ha sido Hostia, no tengo chaleco Espérate QRR 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 Sí, sí, sí Que está indo por radio Dale, dale Voy, voy, voy Marcadmelo Joder, y yo venía a ponerme el chaleco Me cago en la puta Es un vehículo, es una moto Dispara, dispara QRR, está disparando Ahí Abatidizo, loco Abatido Ahí en el coche Dentro del coche Hay otros ¿Aquí ataos? Ah, es un renes Vale, vale ¿Qué hacéis? Que somos renes ¿Qué hacéis disparando? ¿Qué cojones? ¿Dónde coño está el tío? Ah, tío, tío, ¿no? Es el que hacéis ¿Pero qué cojones? ¿Dónde está? ¿Es este pavo? Dejar tío dentro del coche Está debajo Está debajo del coche De un patrulla vuestro Vale, bajad del coche Bajad Pero que estamos atados ¿Cómo bajamos? Con la boca Ay, Dios mío Con la boya Con la boca Abro la puerta con la boca ¿O qué? Oye, cacaric Oye, cacaric Oye, cacaric Oye, bajo si estoy atado Pero encima que te salvamos Encima que te salvamos Y vienes aquí ¿Qué me estás contando? Cálmate, cálmate Estamos atados Sin comunicaciones ¿Qué hacemos? Pero cálmese, caballero Venga, hombre Nos disparáis Y encima nos hablan mal Venga Te salvo la vida Y encima Sí, sí, sí A salvar la vida Está justito Que nos volaran la cabeza A lo mejor te lo merecías Sí, tú Vosotros te lo mereces A ver, por favor A alguien le está rebotando El sonido Cómo me cabré La gente desagradecida Pero muy violento ¿No? Ese tío Les hemos salvado Y se ha puesto a gritar Qué violento Que te calles ya pesado Que eres un pesado Sí Me gustaría ver correr tu vida Ahí Las balas por la cabeza Pues qué raro Que hayan fallado Con la cabeza que tienes Sí, ¿eh? La próxima vez A lo mejor va a tu cabeza ¿Cómo dices? Una amenaza En función al público Pero si me está amenazando él ¿Qué me estás contando? ¿Te ha amenazado? Vamos a relajarnos Madre mía Me voy a callar Que encima recibo yo Cáula, hostia Es que tú ya no tienes que hablar Llevas cacareando Como un puto pájaro Desde que hemos llegado Cálmate ya de una puta vez Porque si no voy a coger la cadenita Te la voy a meter por el culo ¿Te ha quedado claro? Sí, mi señor Muy bien, señor Encima me gustan tus patrullas A ver Hazme una puta ambulancia Cogemos ese patrullo ¿No pamos o qué? Claro, es que hay 14 personas para eso Yo creo que ya Déjame en comisaría Mira esto ¿Pero y esto? Vale, está en la zona de armas Está en la entrada principal A ver, por aquí Ah, con calabocitos Sus calabocitos Pero esto es la guardia civil, ¿no? Qué rural Me gusta este despacho para mí, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Cómo me queda? Te queda bien, ¿eh? Te queda bien, ¿eh? ¿Cómo me queda? Te queda perfecto, tío Tía ¿Te mola? Igual mi destino es el norte Ojo Igual soy un norteño ¿Eres un paleto? Vale, Hop Oye, respeta Oye, pues está chula, ¿eh? Y creo que en el hospital también han hecho una persona Ah, mira, mira el coche A ver Buah, esto no corre, ¿eh? ¿Y si pasas con esto por delante del garaje central? ¿Para vacilar? Pero si esto no corre Nada, nada Aquí lo dejamos Esto no corre nada A ver, pido por ahí arriba del puente A ver si hubiese alguien Vale, vamos con cautela Va a estar en el otro Está en el otro lado Mira, mira, aquí hay un coche No, no, da la vuelta Da la vuelta Dígame Mira, está ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, ¿lo ves? Tiramos para adelante Me cago en la puta Acércate, acércate, acércate Pero no mucho, que se pueda asustar No, 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 no Quédate aquí Pero... ¿Hablamos con él? ¿O subimos? ¿Hablamos desde abajo primero? A ver si podemos hablar de él Desde abajo, si no Desde arriba Si no, luego la otra es... Bueno, ahora vemos cómo actuar Caballero 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 No escucha, no escucha Caballero Caballero ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Hola? Tengo que sacar el pico de oro, eh Sí, sí, sí Pasa tú primero Un suave, eh Caballero 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 ¿Hola, hola? Acércate un poquito Levanta las manos, levanta las manos Caballero 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 Vale, vale Ahora, ahora ¿Me oye? A ver ¿Hola? Ahí, ahí ¿Me oye, caballero? Sí, amigo Ahora lo vimos ¿Qué hace usted ahí, caballero? Voy a acabar con mi vida ¿Pero por qué? He perdido todo, mi amigo Pero, hombre Eso no es motivo Para acabar con su vida, caballero No tengo nada más que hacer aquí ¿Cómo que no? Eso es lo que usted ahora se piensa Pero seguro que De aquí nada Estará usted como nuevo Yo empecé en esta ciudad Siendo basurero Me comía la mierda Dormía en la calle Y claro que yo pensé En algún momento Que otro En acabar con todo Pero mírame ahora Tengo mi trabajo Tengo mis amigos Ahora estoy mejor Eso también te pasará a ti Pero tienes que tener paciencia, hombre La vida son ciclos Ya lo dijo el cantante este La vida son ciclos Y ahora mismo estás viviendo uno malo Pero después vendrá uno bueno Y te arrepentirás He perdido a todos mis amigos No tengo familia ¿Puedes bajar bajo? Ya hablamos bajo Que me mareo un poco No tengo trabajo No tengo nada Pero escúchame ¿Has perdido a tus amigos? ¿Por qué razón? ¿Qué ha pasado? Los han matado Están en cárcel Y la familia Llevo años sin ver ¿Trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿O a qué te dedicabas antes? No me quieren contratar En ningún lado Pero escúchame A ver ¿Podemos hablar las cosas? Estoy al borde De ir a perpetua también Bueno Todo eso lo podemos hablar Somos subinspectores Tenemos el poder De tomar nuestras propias decisiones Eso sí Te pido que hablemos Te prometo Que no voy a tomar Ninguna acción contra ti Nada por el estilo Pero No sé Me gustaría hablar contigo Ver Si podemos Evitar Esa perpetua Yo le pido Escúchame No te estoy Que no Escúchame No te estoy diciendo esto Para comerte el coco Ni nada por el estilo ¿Eh? Quiero ayudarte Queremos ayudarte Mi compañero y yo ¿Cómo te llamas tú? Yasil Yo soy Fred Y este es mi compañero Dan Somos subinspectores Y estamos aquí para ayudarte De verdad Pero Si estás ahí subido No te puedo ayudar Yasil Yo solo le digo una cosa Son unos buenos hombres Te agradezco mucho tus palabras Pero De verdad Le vas a hacer esto A dos buenos hombres Vas a hacer que dos buenos hombres Como nosotros Te vean caer Por favor Cerrad los ojos No miréis No vamos a cerrar los ojos Si te quieres matar Lo vas a tener que hacer Delante de nosotros De dos buenas personas Que quieren ayudarte Acércate un poquito Acércate un poquito Pasito No me cago en la puta 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 Vamos a salir aquí Al final nos vamos a hacer daño Tú y yo Poco a poco Si estás mareado Con cuidadito Me cago en la puta ¿Cómo procedemos con esto ahora? Eh, nada Pues Con una ambulancia Este se ha matao Sí, este se ha matao Pero hay que comprobarle el pulso Para confirmar ¿Por dónde me metió? No lo sé Pero tira la valla abajo Si es necesario Que le den por el culo Es que esa valla no se puede tirar Ah, mira por aquí ¿Dónde coño está? Vale, vale, vale Míralo, míralo No tiene pulso F No tiene pulso Eh Hay que llamar ¿Haces un 10-38? Se lo tendrán que llevar a la morgue O algo, ¿no? A ver Solicito un 10-38 En mi 10-20 Por favor De manera urgente Un individuo Se ha lanzado desde el puente No tiene pulso Creo que es el primer Muerto, muerto, muerto Que vemos, ¿no? Sí, sí Bueno, no A Torrente lo vimos bien muerto Bueno, y a Pablito lo vimos caer Sí, es verdad Y Pablito Pablito y Torrente Joder Pero, eh ¿Sabes cómo proceder en esto? Bueno, supongo que la ambulancia Se lo tendrá que llevar, ¿no? Y llevarlo a la morgue O algo así ¿No? A ver si vienen Sí, sí A ver si vienen Se lo tendrán que llevar a la morgue Digo yo Voy a ver qué lleva encima Sé que no procede esto Pero nos hacemos un selfie Venga Ponte a mi derecha A mi lado ¿Aquí? Sí, sí ¿Así? Sí, ahí sí A ver, algo con respeto, ¿eh? Con respeto Ya, ya No, perdón Se me ha ido el dedo No, pero eso no respeto, cabrón Perdón, perdón, perdón No, no, no Eso no Para de hacer eso Así, no No, estás aplaudiendo la muerte Estás aplaudiendo la muerte Así, así, así Quería así Quería así Quería así En plan chungo Ahí voy, ¿eh? Así Venga, hecho Lo tengo Venga Este te lo paso por privado, ¿eh? Sí, sí Este, cuidado Vamos a llevarlo nosotros Venga, lo cojo yo Vamos, vá Cógelo Eh, barramé Lo coge Con cuidado Entra, a ver Si hay alguien, a ver Corre Cojones, no me jodas En mi coche, tío En mi coche Te llevo a un puerto, cabrón Hay que lavarlo el coche Buenas ¿Hola? ¿Hola? Doctor Buenas, buenas ¿Me escucha, doctor? Uy Ahí, ahí Se te ve, se te ve Le veo, pero no le escucho, ¿eh? Doctor Está hablando el otro Por favor Ahora, ahora Le escucho Vale Aquí le traigo un muerto No tiene pulso Perfecto No, no, no tiene pulso Directamente Ha saltado desde el puente rojo Perfecto Espera, espera Que a ver si Que se me ha pegado Es que huele fuerte, ¿eh? No me jodas Ya, ya ¿Dónde se cayó? Depende No me jodas No se vomite, señor Aguántelo ¿Qué ha pasado? Está pegado a mí Se ha pegado Se ha pegado Debido a la putrefacción, ¿eh? No puedo Esa es la alerta de Alicia Fields ¿Cómo se ha pegado? ¿Qué son siameses? ¡Ah! Que ha saltado Que está muerto Que es un muerto Sí, sí Pero no se salga Se lo despego A ver Ayúdame, ayúdame No, no puedo soltar ¡Oh! Tranquilo, tranquilo Madre Pero qué mierda No, no, se me ha pegado Ayúdame, ayúdame Ponga otra vez El músculo ¡Oh! A ver, no se ponga Adiós Caballero, caballero Esa no es la solución Caballero, escúcheme Ponga el músculo otra vez Adiós Ya estamos Ya la hemos liado Suéltalo, Fred Ya la hemos liado A ver, escúcheme Ponga otra vez el músculo Y pongo a los dos veces ¿Qué pasa? Suelta al muerto, Fred Suéltelo No se vaya a quedar con él ¿Ahora? Pero tranquilo A ver No, no mire O sea, cierre los ojos No vaya a desarrollar una fijación No, no puedo No puedo Se ha pegado Se ha pegado Pero Pero cierre los ojos Es la putrefacción Que se me ha pegado Vamos dentro Vamos dentro Estamos dando el espectáculo Pero quítatelo, por favor Pero entra, coño Pero qué hace Espérate Que le ha cojado a la doctora Madre mía Se ha pegado también, eh ¡Oh! Se le pegó Suelta, suelta, suelta Que no, que no No, no puedo soltar a nadie Se me pegan, se me pegan ¡Pero que no! ¡Esta! ¡Ay! ¡No! ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no, no! Señor, señor, suélteme Pero suelta ¿Hola? Bájeme Se está formando Ahora, vale Una cosa Esto no era necesario Bueno Espérate, que voy a por un cubo, tú Bueno Tráeme una camilla Que lo vamos a trasladar La peor experiencia de mi vida, eh Oye, vaya hospital guapo, ¿no? Ya ves No, vean los impuestos, eh Pues no son de los que yo pago No, quiero decir, quiero decir No, no, no A ver, a ver Pues nada Bueno Bueno, pues nada Están bien, no necesitan ayuda médica Está muertísimo Del 1 al 10 Matrícula de honor de muerto Así que Nada Para la morgue Su madre seguro que está orgullosa De saber que lo último que hizo Fue saca matrícula de honor Del 1 Han habido aplausos y todo Del 1 al 10 Joder Se podrá quitar ahí Fotografías Gente no tenía ese final, eh No, no, no Fotos y todo, eh Fotos y todo Está muertísimo, o sea Nada que hacer, ¿no? Del 1 al 10 10 Pues nada Lo digo para que no gastéis Eh, medicinas Ah, no, si paga el estado Quiero decir que Nada, nada Ese va ni lo intentéis Para el congelador de carne Muertísimo Venga Un buen día Adiós Para él seguro que no era tan buen día, eh No, no, ya te digo yo que no Bueno, amigos Eh, y nada Y muchas gracias a vosotros Por haber estado aquí Un día más Besos a mí